Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas pero llenas de alegría y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo alegrense Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él y Jesús les dijo no teman avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán Mientras ellas se alejaban algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna Digan así Sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras nosotros dormíamos Si el asunto llega a oídos del gobernador nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a causa cualquier contratiempo Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos esta es la versión ¿verdad? De las personas que absolutamente no quieren que la buena noticia llegue a todos ¿verdad? Entonces nos oponemos al evangelio Buscamos excusas Decimos algo para decir Que Cristo no está vivo Que Dios no está en medio de nosotros Pero en el fondo, en el fondo Queridos hermanos Es un problema Muy interior Del pecado que nosotros llevamos Que nos ata por dentro Hay muchos ¿verdad? Que se dicen ateos Hay muchos que se dicen que no creen en Dios Etcétera E incluso después Se vuelven luego Antidios Anticlericales Todo lo que significa entonces La buena noticia El anunciar la resurrección de Cristo La buena noticia Entonces No quieren saber nada Nuestro mundo A causa del pecado Se va contaminando De estas ideas Que buscan la muerte del hombre Porque en el fondo En el fondo Lo que estamos buscando con esto Es la misma muerte del ser humano La propuesta del evangelio Es siempre propuesta buena noticia Es propuesta de vida Es propuesta Para que encontremos y hagamos El camino de felicidad Bueno Desde aquí Veamos un poco Todo este desarrollo Las mujeres que van al sepulcro Aquí No Encontraron nada más Que a estos ángeles Quienes les anuncian Y le dicen No está aquí ¿verdad? No está aquí Ha resucitado Y se alejan rápidamente Atemorizadas Todavía no llegan a comprender Todavía no llegan a entender Lo que ha sucedido ¿Qué es esto de la resurrección De los muertos? ¿Verdad? Que es lo que ha pasado Con el cuerpo de Jesús Pero en cuanto Vamos corriendo En cuanto estamos apresurados Buscando al Señor El Señor Se hace sentir En cuanto van para anunciar En cuanto nosotros Nos empeñamos Por hacer llegar esta noticia ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde lo han puesto? Preocupados verdaderamente Con un sentido Verdadero y profundo Porque también nosotros No es que tenemos Toda la película ya hecha ¿Verdad? Ahí con la pisa Pisa Y antes Ahí con la pisa Ya es sana Tenemos que ir esclareciendo ¿Cómo el Señor Al encontrar al Señor? Que lindo En un sentido positivo Por eso van llenas de alegría Pensando que en cualquier momento El Señor puede aparecer Y justamente aquí Se aparece En medio del camino Y en el medio del Corre, corre ¿Viste? Preocupados Te buscamos Señor Y entonces Aquí le sale el Señor Y le saluda ¡Alégrense! Y ellas se acercan Quieren conocer Quieren saber Quieren tocar Quieren entender Lo que ha sucedido Pero Lo más lindo es el mensaje Que Jesús después les da No teman Aníbe creyente Aníbe creyente Esta es la fuerza del Espíritu La fuerza de la resurrección Que yo les doy Que yo les transmito Le dice Jesús Avisen a mis hermanos Que vayan a Galilea Esto es interesante Allí me verán Ustedes tienen que recordar Y recordamos todos Dónde comenzó Todo El trabajo de Jesús La buena noticia A predicarse El reino de Dios Dónde Jesús había comenzado Con sus discípulos Los primeros llamados A orillas del lago Santiago Pedro Juan Andrés Entonces los va llamando Vayan a Galilea Allí me verán Pero ahora con la fuerza De la resurrección Ahora con este Cristo Que ha resucitado Volvamos a Galilea Volvamos al inicio Desde donde Todo 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 Se ha comenzado A diseminar ¿Verdad? Que es la fuerza Del Evangelio Que es la gracia Del Señor Vamos a Galilea Eso es tu Galilea Volver A tus principios Te olvidaste de Dios Mira que yo resucité Volvamos a Galilea Volvamos a Galilea Jaupea dice Antes cuando te iba a la catequesis Cuando escuchaste que no hay que robar Y ahora estás robando Cuando escuchaste que hay que ir a misa Y ahora no te vas más a misa Cuando te dijeron que tenías que confesarte Y ser honesto Y preocuparte por los demás Y ahora no lo estás haciendo ¿Entendiste? Eso quiere decir Vayan a Galilea Que allí me verán Pero ahí es con la fuerza Del resucitado Queridos hermanos Pidamos esta gracia Para nuestra vida Para nuestra familia Pidamos para nuestro Paraguay Volvamos A nuestra Galilea Volvamos a los valores Y los principios Que Dios Nos ha regalado Y como hemos Iniciado Con ese entusiasmo De evangelizar Que así sea Que así sea